Érase una vez un dulce niño llamado Brian, Brian Hugh Warner. Brian asistía a su escuela cristiana mientras soñaba con trabajar como periodista musical. Más adelante en su vida, Brian usaría estas imágenes religiosas que aprendió en su crianza para llevar alegría a legiones de fans alrededor del mundo. Este amigo Brian Hugh Warner suena como un ciudadano ejemplar, ¿no? Incluso un día se convertiría en un reverendo, pero no de la iglesia de Cristo, sino de la iglesia de... ¡El demonio! Ah, sí, y Brian Hugh Warner cambiaría su nombre a Marlon Manson. Así que es hora de descubrir qué demonio sucedió con Marilyn Manson. 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 Pero para entender realmente qué sucedió con Marilyn Manson, debemos comenzar desde el principio, y el principio comenzó cuando nació en su cumpleaños. Ohio, 1969. Con su educación estricta cristiana, Warner creció con una profunda apreciación por todas las cosas que no se le permitía disfrutar, como la música metal. Su familia se mudó a Florida, donde asistió a un colegio comunitario mientras trabajaba para obtener un título en periodismo. Uno de sus primeros trabajos de escritura fue para la revista musical con sede en Florida, 25th Parallel, donde entrevistaría a varios artistas prominentes. Este periodista musical luego decidiría convertirse en músico y cambiaría su nombre a Marilyn Manson, combinando el nombre de Marilyn Monroe y el apellido de Charlie Manson. Marilyn Manson. Porque Marilyn Monroe, su imagen representa cosas, pues, positivas, agradables, ¿verdad? Y la imagen de Charles Manson representa cosas horribles, inmundas, malvadas, violentas y mortales. Así que, cuando juntas esos dos nombres, creas a este tipo de aquí, míralo. Marilyn Manson. Marilyn Manson luego formaría una banda llamada Marilyn Manson and the Spooky Kids, que rápidamente ganaría seguidores en el sur de la Florida, debido a su talento musical y a sus extrañas travesuras en el escenario, como, por ejemplo, crucificar a mujeres desnudas y tener niños en jaulas. Los shows de Marilyn Manson and the Spooky Kids constantemente se agotaban y firmarían con Sony Music poco después. Aunque Sony rápidamente retiraría su oferta, pero Manson usaría el dinero que ganaron para grabar más demos, mientras acortaba el nombre de la banda simplemente a Marilyn Manson a secas. Perdón, Spooky Kids. Esos demos atraerían a Trent Reznor, de Nine Inch Nails, quien firmaría la banda a Marilyn Manson con su sello personal, Nothing Records, que era parte de Interscope Records. Reznor también produciría su álbum debut, Portrait of an American Family, en 1994. Después del lanzamiento de este álbum, el retrato de una familia americana, Manson y su banda trabajarían en un EP que originalmente estaba destinado a hacer solo remixes de la canción Dope Hat, pero una vez que todas las piezas encajaron, tenían un álbum con varias versiones. La más notable fue el cover de Sweet Dreams, que produciría una nominación al MTV Video Music Awards, y sería el gran salto de Marilyn Manson a la popularidad mainstream. Marilyn Manson dijo que la idea de cubrir la canción Sweet Dreams se le ocurrió cuando estaba bajo los efectos del LSD, en una fiesta y la canción sonó, y debido a todas las drogas ilegales corriendo libremente en el cerebro de Marilyn Manson, comenzó a alucinar una versión más lenta y agresiva de este clásico bailable Sweet Dreams. Por supuesto, los temas del álbum sobre abuso infantil, consumo de drogas, violencia doméstica, abuso psicológico, simplemente abuso en general, cualquier cosa que puedas abusar, pues eran el tema del álbum. Fue recibido con mucha, mucha resistencia por parte de grupos de padres y legisladores conservadores, quienes dijeron que las letras en este EP celebraban algunos de los comportamientos más antisociales e inmorales imaginables, mientras decían que las discográficas que vendían este tipo de música tenían la sangre de los niños en sus manos. El EP llegaría al número 31 en el Billboard Top 100, y sería certificado platino. Así que fue alrededor de esta época que empezaríamos a ver camisetas de Marilyn Manson aparecer en todos los chicos góticos y metaleros caminando por los pasillos de la escuela. ¿Recuerdas cómo funcionaba, no? Algunos chicos con camisetas de Limp Bizkit, algunos otros chicos con camisetas de Coen, pero los más rebeldes y diabólicos malotes mostraban a Marilyn Manson en su vestuario. Y dependiendo del tipo de chico que tú eras, esas camisetas de Marilyn Manson te ayudaban a saber con qué chicos querías juntarte y con cuáles no, pues así funcionaban las relaciones sociales de nosotros los chicos de los 90. Recientemente vi un meme. Un meme que era sobre cómo no necesitábamos memes en aquel entonces o las redes sociales en general. El meme bromeaba sobre cómo fuimos capaces de difundir el rumor alrededor del mundo de que Marilyn Manson se había quitado algunas costillas para que pudiera, ya sabes, hacerle algo a su algo. Solo necesitábamos el boca a boca para compartir estas falsedades, porque obvio eso no es cierto, ¿verdad? ¿Verdad que realmente no hizo eso? Uy, qué alivio. Pero, por supuesto, toda esta controversia solo ayudaría a Marilyn Manson, ya que su siguiente álbum, Anticristo Superstar, de 1996, sería recibido con aún más protestas de grupos religiosos y políticos. La construcción de este álbum fue, según se informa, muy agotadora, ya que Manson y el resto de la banda, o sea, los artistas antes conocidos como The Spooky Kids, ni siquiera dormían mientras se sumergían en intensas jornadas de drogas, como una forma de ayudar a crear un álbum que se sintiera violento y hostil. Eligieron la canción The Beautiful People como su sencillo principal, y ese sencillo generaría suficiente fanaticada que cuando el álbum fue lanzado en octubre de 1996, debutó en el número 3 en el Billboard 200, en camino a vender más de 7 millones de copias en todo el mundo, con la revista Rolling Stone otorgándoles el premio al mejor artista nuevo. La banda se embarcaría en una gira para promover el álbum, que fue protestada en cada ciudad por grupos religiosos, por supuesto. Manson tendría su primer contacto con la gran pantalla, cuando apareció en Lost Highway de David Lynch en 1997, interpretó a un personaje llamado Pornostar Número 1, luego aparecería junto a su entonces novia, Rose McGowan, en la película de 1999, Jawbreaker, donde interpretaría a un personaje llamado El Extraño. Después de estas apariciones cinematográficas, Marilyn Manson lanzaría su siguiente álbum, Mechanical Animals, en 1998, que presentaba éxitos como el nominado al Grammy de Dope Show, Rocky's Dead, que fue el incluido en la banda sonora de The Matrix, y la controvertida canción titulada I Don't Like The Drugs But The Drugs Like Me. Una vez más, parecía que toda esa controversia había dado sus frutos, porque el álbum debutaría en el número 1 en las listas Billboard 200. El álbum estaba destinado a ser un puente entre su primer álbum, Anticristo Superstar, y su próximo álbum, Hollywood, y representaría un cambio del metal industrial a una mezcla de glam rock de los años 70 y música electrónica. La portada del álbum, Mechanical Animals, presentaba a Marilyn Manson como una especie de personaje andrógino desnudo llamado Omega. Tenía partes de chico y de chica por todos lados, y esto sería nombrado como una de las 50 mejores portadas de álbumes de todos los tiempos por varias publicaciones, por alguna razón. Por supuesto, a pesar de los grandes elogios, minoristas en Norteamérica, como por ejemplo Kmart, o Walmart, o Target, se negaron a vender el álbum debido a su controvertido empaque. Parecía que Marilyn Manson estaba en la cima del mundo, al menos del mundo del rock and roll. Todo alcanzaría una histeria masiva el 20 de abril de 1999, cuando dos jóvenes muy conflictuados entraron en los pasillos de la escuela secundaria Columbine y acabaron sin piedad con la vida de 12 personas mientras serían a 24 más. Tras este horrible tiroteo, los medios tuvieron que culpar a algo o a alguien, así que los medios, los grupos religiosos y los políticos que odiaban a Manson y su música desde el primer día aprovecharon esta oportunidad para culparlo a él, a sus letras y a sus actos en el escenario, diciendo que todo esto influyó en estas personas para cometer este horrendo acto de violencia. Los titulares inundaron los canales y los periódicos con cosas como Asesinos adoraban al monstruo del rock Manson y Maníaco adorador del diablo dijo a los niños que mataran. Esto continuó incluso después de que se informara que los dos atacantes ni siquiera eran fans de la música de Manson, pero debido a todo esto, la banda finalmente suspendería los últimos cinco días de su gira por respeto a los afectados por esta tragedia. Pero, por supuesto, nada de eso importó porque Marilyn Manson igual fue etiquetado como el responsable de esa horrorífica tragedia, algo de lo que él ha hablado en los años siguientes, más notablemente al aparecer en el documental de Michael Moore Bowling for Columbine, diciendo que se sintió como un chivo expiatorio para una tragedia inexplicable y sorprendentemente se mostró como un individuo bien hablado y muy reflexivo. Wow, parecía que esta controversia así afectó sus ventas de álbumes, ya que su siguiente álbum en el año 2000, llamado Hollywood, abordaría directamente la controversia de la tragedia de Columbine con una pista titulada The Nobodies o Los Nadies. Sin embargo, el álbum solo alcanzaría el número 13 en el Billboard 200, a pesar de lanzar su mayor éxito internacional hasta la fecha con el cover del éxito de Gloria Jones, Tainted Love, que sería incluido en la banda sonora de Not Another Teen Movie, que todos los adolescentes tenían. Para el año 2002, Manson buscaría cambiar un poco las cosas. Comenzaría colaborando en la banda sonora de la adaptación cinematográfica de Resident Evil. Luego aparecería frente a la cámara en una sorprendentemente buena actuación, en la historia criminal basada en hechos reales, Party Monster, junto a Macaulay Culkin antes de lanzar su siguiente álbum, The Golden Age of Grotesque, que vería a Manson experimentar con música swing y burlesque, combinada con sus ya establecidas raíces de heavy metal oscuro. Pero, por supuesto, esta extraña combinación de géneros musicales pareció dar sus frutos, ya que el álbum debutaría en el número 1 en el Billboard 200, pero aún empujaba esos límites. Ya sabes, los límites que a Martin Manson le gusta empujar, o sea, todos los que tú esperarías, ya que el álbum presentaba una portada de un niño sosteniendo un arma. Este álbum, The Golden Age of Grotesque, produciría varios éxitos, incluyendo This is the New Shit, que fue incluido en la banda sonora de The Matrix Reloaded. Después de lanzar un álbum de grandes éxitos titulado Lest We Forget, que también presentaba un nuevo cover de Personal Jesus de Depeche Mode, Manson se tomaría un descanso de la música para perseguir otros intereses artísticos. Aparecería en programas de televisión como Californication y Eastbound and Down, mientras prestaba la voz de The Shadow en la serie de fantasía Once Upon a Time. Manson también a veces se burlaba de su propia persona, mostrando que tiene sentido del humor cuando se interpretó a sí mismo en Celebrity Deathmatch de MTV, que en realidad lanzó un episodio presentando a Charlie Manson versus Marlene Manson. Para el año 2005, Marlene Manson parecía estar completamente desilusionado con la industria musical, solo quería hacer arte, así que luego Marlene Manson incursionaría nuevamente en el mundo del cine, o bueno, pues lo intentaría al menos. El señor Manson expresaría gran interés en interpretar a Willy Wonka en la versión reiniciada de Tim Burton de Charlie y la fábrica de chocolates, pero como ya sabes, el papel finalmente fue para Johnny Depp, quien dice que usó a Marlene Manson como inspiración para ese personaje. Y sabes, Johnny Depp realmente amaba la idea de que Marlene Manson interpretara a Willy Wonka, tanto que estaba dispuesto a dejar el papel y dárselo a Manson, pero los ejecutivos del estudio dijeron no, no, gracias, mejor contigo. Y durante ese tiempo, Manson estaba tratando de armar una película propia, un largometraje teatral titulado Fantasmagoria, Las visiones de Lewis Carroll, donde Marlene Manson interpretaría al escritor de Alicia en el País de las Maravillas, pero esta película ha estado ardiendo en el infierno del desarrollo desde 2004. Luego, en 2007, Marlene Manson de 36 años hizo pública su relación con la actriz Evan Rachel Wood, que tenía alrededor de 18 años en ese momento. Por supuesto, esta extraña pareja confundió a todos, a todo y en todas partes al mismo tiempo. Evan Rachel Wood aparentemente llevó una vida bastante protegida y una vez que fue introducida al mundo de Hollywood, esta joven sintió que necesitaba liberarse y rebelarse, realmente rebelarse, y llevó esa rebelión al máximo mayor. O sea, es extremo pasar de ser una dulce e inocente niña a ser la pareja de Marlene Manson, el anticristo superestrella. Y más tarde, Evan diría que fue horriblemente abusada por Manson durante años. Esto incluía tortura, agresión, manipulación psicológica, presuntamente, tenemos que decir presuntamente y hablaremos más tarde de eso. Así que bueno, mientras tanto, volvamos a los buenos viejos tiempos de 2007, porque sí, en 2007, Marlene Manson aparecería en pequeños papeles en películas como Rise, Bloodhunter, mientras también mostraba su talento cómico en programas como Tim and Eric's Awesome Show y The Soup. Marlene Manson eventualmente conseguiría papeles más grandes cuando tomó una participación de seis episodios en el programa Sons of Anarchy, y eso lo ayudaría a conseguir el papel principal en una película independiente llamada Street Level, que fue dirigida por el miembro de los Sons of Anarchy, David Labrava. Esto fue seguido por aparecer en el programa de corta duración Salem en 2020. Podrías verlo interpretándose a sí mismo en la exitosa serie de Two Popes junto a Jude Law y John Malkovich, mientras prestaba su voz al Smiling Man en la película derivada de X-Men The New Mutants, y aparecería en dos episodios de la exitosa serie American Gods. Estaba trabajando duro haciendo muchas, muchas cosas. Pero la música siempre fue el primer amor de Manson, y aunque no ha tenido un álbum número uno desde The Golden Age of Grotesque en 2003, ha seguido lanzando un nuevo álbum cada dos o tres años, con cada álbum debutando en el top 10 del Billboard 200, y su último álbum fue We Are Chaos de 2020, que en realidad alcanzó el número uno en Australia, así que Marlon Manson es realmente grande en Australia. Este tipo ha colaborado con algunos de los nombres más importantes en la historia de la música, como Nine Inch Nails, Eminem, Elton John y Kanye West, recibiendo su quinta nominación al Grammy como artista destacado en el álbum Donda de Kanye. Pues sí, Marlon Manson es una figura controvertida, con muchas de esas controversias teniendo que ver con su personaje en el escenario, incluyendo amenazar a periodistas, escribir canciones controvertidas como I Want To Kill You Like They Do It In The Movies, una canción que escribió sobre su exnovia, Evan Rachel Wood, pero también ha sido el foco de acusaciones mucho más serias en su vida personal, como cuando Wood testificó ante el Congreso sobre su experiencia con abuso doméstico y abuso sexual. En este momento, no mencionó nombres, pero parece que todos sabían de quién estaba hablando y en 2021, ella escribió en una publicación de Instagram que el nombre de su abusador presuntamente es Brian Warner, también conocido en el mundo como Marlon Manson. Esto fue después de que algunas otras mujeres anónimas acusaran a Marlon Manson de acoso, algo que la oficina del fiscal de Los Ángeles se negó a perseguir ya que las afirmaciones no fueron corroboradas, lo que Manson ha negado categóricamente diciendo que todo esto es inventado y muy exagerado, pero las acusaciones fueron suficientes para que la discográfica, la agencia y el manager de Manson lo dejaran y el programa American Gods lo editaría en un próximo episodio. Aunque Manson mantuvo que las acusaciones de Wood fueron distorsionadas y que todas sus relaciones han sido consensuales entre parejas de ideas afines, así que, bueno, pues yo no sé qué pensar, ¿qué piensas tú? Discútelo con tus compañeros de clase y tu tarea será escribir los hallazgos de tu análisis en grupo en la sección de comentarios y el que no lo haga tiene cero. Pero bueno, de 2021 a 2022 varias mujeres se presentaron alegando detalles extraños y abusivos sobre sus relaciones con Marlon Manson, el departamento del sheriff del condado de Los Ángeles, incluso hallanó su casa sin que se hiciera ningún arresto. Varias mujeres demandaron al artista siendo la mayoría desestimadas, aunque una fue resuelta fuera de los tribunales, pero las cosas tomaron un giro muy extraño en febrero de 2023, cuando una de las acusadoras de Manson, Ashley Morgan Smithline, quien apareció en la portada de la revista People con el titular sobrevivía un monstruo, salió y dijo que sus acusaciones contra Marlon Manson fueron inventadas y que fue manipulada por Evan Rachel Wood y otros que le dijeron que inventara esas acusaciones contra el rockero del ojo de gato y cuatro costillas menos. Chispas, ¿a quién le crees ahora? Deberás hacer un nuevo ensayo y ponerlo en los comentarios. Desde entonces no ha habido otras acusaciones dirigidas contra Marlon Manson, sin embargo, Manson ha permanecido callado en todos los frentes, simplemente escribiendo en Twitter en marzo de 2022 que llegará un momento en el que podré compartir más sobre los eventos del año pasado. Hasta entonces dejaré que los hechos hablen por sí mismos. Y de hecho, muy recientemente, hace algunos meses, creo que fue cuando yo estaba haciendo mi carta al niño dios de 2023, se supo que Evan Rachel Wood está renunciando a la custodia de su hijo por temor a la seguridad de su familia tras una supuesta amenaza de Marlon Manson. Así que parece que este drama aún continúa y solo podemos esperar y rezar para que termine bien. Marlon Manson se lanzó al mundo público como una persona controversial. Creó esa imagen que ha cultivado y explotado a lo largo de los años. Su música y su persona lo han convertido en un blanco fácil para algunas gentes que, ya sabes, les gusta apuntar a otros, pero Manson siempre lo ha tomado con calma y ha seguido haciendo lo que quiere hacer. Como que no le importa una sola baba de perico. Cuando es atacado públicamente simplemente se apoya aún más en su próximo álbum, pero parece que su extravagante persona no está exactamente contenida al escenario. A pesar de negar cualquier acusación de abuso, admite involucrarse en cosas con individuos de ideas afines que pueden estar fuera de lo normal. Ya sabes, cosas muy muy peculiares. Desafortunadamente en este momento no podemos decir realmente que es verdad y que no, pero puedes hacer la tarea y ponerla en los comentarios. Marilyn Manson es un artista de primer nivel que ofrece shows memorables para sus legiones de fans dedicados. Como esos chicos que usaban camisetas de Marilyn Manson caminando por la escuela en la secundaria, todavía lo hacen hasta el día de hoy y sabes que no soy el más fan de Marilyn Manson me gustan no sé como cuatro de sus canciones o algo así y cuando escucho esas canciones en la radio en las estaciones que todavía lo ponen sabes que pues le subo al volumen y todavía rockeo con este chico malo pero ¿qué tan malo es realmente? Solo el tiempo lo dirá esperemos que no sea demasiado malo así que ahora mientras esperamos el próximo capítulo de esta saga oscura y retorcida solo puedo pensar que está bien preguntarse qué demonios sucedió con Marilyn Manson porque hay una lección ahí en alguna parte hay muchas lecciones en realidad como los peligros del rock and roll y cosas así y ya sabes la lección de que probablemente no deberías salir con Marilyn Manson o al menos investigar mucho antes de entrar en una relación comprometida con este hombre bueno pues por si te lo encuentras en Tinder gracias por acompañarme en este episodio suscríbete a Yoablo en Español para más contenido y activa la campanita para que recibas notificaciones cada vez que subimos un nuevo video somos una compañía independiente así que apreciamos mucho tu apoyo hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!